Voy a aplicarme sobre la piel protector solar de amplio espectro. Estamos en pleno verano y es uno de los veranos más calientes de los últimos tiempos. Es recomendable utilizar diariamente protector solar porque primero nos previene cáncer de piel y en los últimos años han aumentado bastante los casos. Segundo, nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro en la piel causado por los rayos del sol. Yo utilizo el que tiene protector solar de FPS de 50. Es recomendable utilizarlo del 30 en adelante. Tiene aparte protector solar contra rayos UVA y UVB. Así que nos protegen de estos dos rayos solares y es cuando se llama de amplio espectro. Lo podemos utilizar cuando nos vamos a exponer directamente bajo los rayos del sol. Si vamos a ir a la playa y no nos queremos quemar. Si vamos a ir al parque. Si vamos a realizar un trámite en la calle y vamos a estar bajo los rayos del sol. O podemos usarlo diariamente aunque esté nublado y aunque sea invierno. Lo cierto es que yo lo utilizo más en primavera, verano, que es cuando los rayos del sol pues queman más la piel. Y pues este es como una cremita que se... Bueno, la mayoría son así como pues crema que se coloca en la piel. Tenemos que colocarlo unos 20 minutos o media hora antes de exponernos a los rayos del sol. Debemos de dejar que se adhiera bien a nuestra piel, que se asiente bien en nuestra piel para que pues tenga ese efecto de que nos proteja. Pueden prevenirte las arrugas, manchas en la piel a largo plazo si lo utilizas diariamente. Pero si no quieres quemarte, si no quieres tener la piel roja al siguiente día de que te expusiste al sol. Pues utiliza protector solar y créeme que los daños son mínimos. A mucha gente no le gusta utilizar protector solar porque son un poco grasositos o porque dejan la piel blanca. Pero créeme que si te lo aplicas muy muy bien, te lo aplicas muy bien y dejas que se asiente, pues se va a notar menos. O hay protectores solares que no dejan la piel blanca. Tú puedes llegar a la farmacia y preguntar. Es recomendable utilizarlo en el cuello, en los brazos, en las orejas. Hay protector solar para los niños también, porque la piel de los niños pues es más delicada. El cuello es un área que también se nos quema mucho. Aquí, atrás de las orejas. Así que en esa temporada de que está haciendo mucho sol en verano. Si utilizas protector solar, ¿cuándo te vas a exponer a los rayos solares? Solares, créeme que te va a ayudar bastante a protegerte y los daños a tu piel van a ser mucho, mucho menores que si no utilizaras protector solar. Todo este verano lo voy a estar utilizando porque pues el sol está bastante fuerte. Aunque es recomendable utilizarlo todos los días, aunque esté nublado y aunque sea invierno. Soy su amigo Agustín Nieto. Muchísimas gracias por ver mis videos. Yo solamente quería comentarles que el protector solar a mí me ayuda bastante para no quemarme tanto por el sol. Que no me queme tanto el sol y que no me arda la piel después de haberme expuesto pues muchas horas bajo los rayos del sol. Hasta luego, bye bye.